Y esto es lo que ha sido dicho, que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, que sean enviados desde tres campamentos a saber que toda esta santidad e impureza sobre las cosas sobre las que la Torah ha advertido en materia de impureza no tiene nada de puro en ellas, cuando no hay ningún lado de impureza además de la línea interior. En términos de, vamos a bajar todos estos conceptos a algo práctico, algo entendible, cuando Hashem dio instrucción al pueblo de Israel, hasta el día de hoy hay una distinción en la Torah de lo que es puro y lo que es impuro, hay cosas que purifican a una persona y impurifican a una persona, por ejemplo el flujo de sangre impurifica, el que el hombre tenga emisión seminal de semen es impurifica, por eso es que la persona tiene que ir a la mikve. Incluso yo quiero pensar también que las personas incluso que no conocen estas cosas, quizás no son judíos, no tienen estos conocimientos, después de tener acto sexual la gente se da una ducha, se baña, ¿por qué? Porque entiende de que tienen que, no sé, tienen que limpiar, entienden que de alguna forma que esto cumple un propósito, al mismo tiempo para, de alguna forma emporifica, y por eso es que nadie podía acercarse al templo de manera impura. Un judío no puede ir al templo si tuviera emisión de semen, la mujer en un estado de menstruación no podía acercarse al altar tampoco, por eso es que hay que ir a la mikve, hay un periodo de separación y luego de poder nuevamente acercarse. Entonces, esto es un ejemplo claro como a nivel de los mundos superiores de la sefirot, como estoy explicando, hay los niveles que se conocen como kedusha e impureza, pero a nivel de los micro al ser humano también existe lo mismo. Existen niveles de kedusha y niveles de impureza, la persona se puede impurificar, lo cual nos aleja de la divinidad, nos conecta de la fuente, porque eso crea clipot, la impureza atrae clipot y es algo que envuelve a la persona. Y a medida que la persona se va purificando, va a la mikve, hace ayunos, rezos, mejora en sí mismo, etc. Hay diferentes formas en que se tiene que la persona purificar, dependiendo de qué sea. Si es emisión de semen, tiene que ir a la mikve, igual con el tema de la menstruación, por ejemplo, el flujo de sangre. Hay muchas formas, no todo es igual, pero lo que quiero explicar y dar a entender es que aún de forma clara y sencilla, el Creador también dio pautas de cómo incluso es todo el proceso de pureza e impureza a la hora de acercarse, por ejemplo, cuando estaba el templo, el Betamigdash. Entonces, aunque hasta el día de hoy en las comunidades judías es importante, los que estudiamos la Kabbalah, por ejemplo, esto es una mesura que tenemos yo, que recibo de mi maestro, y todos los sabios hablan igual, Rabí Zagluria, Rabí Shalom Sharab y todos los Mecubalim, de la importancia de ir a la mikve. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un requerimiento de mi maestro para aprender Kabbalah, de que tengo que ir a la mikve todos los días a purificarme. Puede ser que quizás un día se me dificulte, pero trato de ir todos los días a la mikve, porque tiene secretos espirituales, porque cuando uno va a la mikve se le revelan también secretos. Les voy a contar un caso para que vean cómo la klipá bloquea, causa una desconexión y cómo la kedushá abre esas puertas. Hoy mismo, en una clase, estaba estudiando un pasaje de leyes en el Talmud, con mis rabinos, mis maestros, y hubo algo que yo no entendía, no entendía un comentario que daba el gran comentarista bíblico Rashi, Rabí Shalom Yitzhak, un gran sabio judío de la época medieval. Yo no entendía. Yo sí entendía las palabras y todo, pero yo no comprendía por qué él utilizaba ese lenguaje. La clase acabó y yo fui a la mikve. Entré a la mikve, hice las meditaciones kabbalísticas bajo del agua. En el momento que salí de la mikve, que estoy preparándome, justo en ese momento, sin siquiera pensar en nada, me vino a la mente toda la respuesta a todas las interrogantes que tuve en la clase. Y todo tenía sentido. Fue como un paquete que llegó así. ¡Pum! Porque literalmente sentí que fue una cosa que llegó así. Que te llega el pensamiento con todas explicaciones desde derecha, izquierda, arriba, abajo, todo claro. Entonces, esto te enseña que para estudiar Torah, para estudiar Kabbalah, es necesario purificarse. Porque cuando te purificas, te acercas al Creador, a la fuente de todo. Y por tanto, la persona es capaz de abrir para poder recibir y poder, de esa manera, tener acceso al conocimiento. Porque además recibe ayuda del mundo espiritual, de los ángeles, de las almas de los mekubalim, de los adikim, etc. Es un ejemplo para que vean cómo te puede llegar de momento, como una inspiración que te llega. Con todas las respuestas, con todo el material. Puede ser que usted haya visto las primeras clases y no entendía mucho. O me esté escuchando ahora y no entiendo nada tampoco. Pero va un ejemplo a la mikve, al mar, a un río, se purifica. ¡Pum! Y ve la clase otra vez y todo lo entiende así. Porque sucede así. Es para que vean cómo trabaja de forma práctica el mundo de la Kedushá y el mundo de la Kripa. El no entender algo, un concepto, se llama una Kripa. Es como un velo, algo, una cáscara que te impide comprender algo. Y si lo entiendes, lo entiendes parcial, no lo entiendes perfecto. Pero cuando te has purificado, por ejemplo, esa cáscara desaparece. Ese velo desaparece y ahora puedes tener una mayor comprensión a conocimientos. Puedes leer un libro una vez. No entendiste nada. Una segunda vez lo entiendes mejor. Una tercera vez, mucho mejor. Y eventualmente, a medida que sigas leyendo, vas a penetrar. Vas profundo y vas rompiendo cáscara. Vas rompiendo velos. Y vas a entender todo de forma perfecta. Y por eso es que, como dice Rabi Shadigatilla, cuando hay una Kripa, una impureza, en el lugar que está es donde debe estar. Y por tanto, incluso, no se le debería de llamar ni siquiera a la impureza, porque está cumpliendo la función que se le asignó. Y igual sucede en el lado de la Kedusha, porque está ahí con una función para que, una vez que accedamos, hagamos el trabajo, podemos tener acceso a ese conocimiento. Pero para tener acceso hay que hacer. Por ejemplo, para yo recibir ese conocimiento, tuve que ir a la migve. Y yo hubiera dicho, ay no, no voy a ir, estoy cansado, no voy a ir a la migve, no voy a hacer esto, lo otro. Es un ejemplo que estoy dando, práctico. Yo puedo poner aquí muchos ejemplos. Es como el ejemplo del libro. Hay quien lo lee una vez y no le importa más. Pero el que quiere profundizar y va una vez y otra vez, va rompiendo velos y va penetrando. O sea, va rompiendo clipos, cáscaras, hasta que penetra de forma profunda. Y el conocimiento es ahora parte de sí. Es para que entiendan cómo funciona este mundo. Es para que entiendan cómo funciona este mundo.